Hola YouTube, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas la semana? Te mando este beso enorme y el vídeo de hoy son de los vídeos que yo personalmente disfruto muchísimo y sé que aquí también te va a encantar. Recientemente el laboratorio NHVT Lab lanzó una nueva línea con unos ceros muy especiales para tratar cosas muy específicas y es la línea Ceramic, ¿vale? Bueno, pues ya los tengo aquí, me los han enviado estos bebecitos, tenía muchísimas ganas de tenerlos cuando vi el lanzamiento en las redes sociales. Son de las cosas que a mí me creo ansia viva y les doy las gracias a NHVT Lab porque han sido muy amables de enviarme toda esta línea para que yo los pruebe, para que yo juegue, para que los disfrute y os cuente a vosotros de qué se trata, qué ingredientes activos encontramos en esta fórmula y para qué sirven. Así que sin más dilación voy a comenzar por el vídeo. Hay un único tratamiento para el contorno de ojos que también voy a hablar de él. Quizá, venga, voy a empezar por aquí. Se trata de una crema de contorno de ojos con un 0,1 de retinol puro. Lleva un complejo de pépidos que también lo que van a hacer es estimular la producción de nuestro colágeno, la alastina. Lleva un complejo al 5% de ceramida que digamos lo que va a hacer es estimular la hidratación de la piel, va a hacer una barrera protectora de la piel, va a restablecer la función barrera de nuestra piel y además también lleva un derivado de la vitamina C que es el ascorbidilucosal que ya sabéis que es mi derivado favorito. Es estable en agua y no se oxida. Además de ese 1% de retinol encapsulado que creo que equivale a un 0,1 de retinol puro. El formato me encanta y la textura que tiene es deliciosa. Desde la apertura lo vas a poder utilizar durante los próximos 12 meses. Y esto es una crema de contorno de ojos muy rica, muy densita, que ahora vais a ver como lo bien que sienta. Y es un tratamiento anti-edad específico para el contorno de ojos. Ya estáis viendo la textura que tiene tan rica, tan untuosa. Es de los típicos contornos de ojos que se quedan abrazados a la piel, que se quedan ahí adheridos y a mí me encanta porque viene súper bien. Es una crema de contorno de ojos que se debe utilizar a diario por la noche y lo que nos va a ayudar es a tratar un poco todas nuestras preocupaciones de la zona tan delicada del contorno de ojos, como son la hidratación, las bolsas. También va a estimular la producción de colágeno y de elastina, así que va a evitar que aparezcan arruguitas. Va a tratarlas también gracias a esa combinación de ingredientes de péptido, de ceramida, ese retinol encapsulado, que lo que va a hacer es una entrega mucho más gentil de este principio activo y de esta vitamina C que también nos va a ayudar a iluminar un poquito la zona. A mí me encanta, no produce ningún tipo de irritación, a menos a mí, tampoco me han escocido los ojos. Voy a dar un poco de información sobre los ingredientes que lleva. Lleva un 5% de un complejo de péptido, que es una combinación de péptidos, que lo que van a hacer es estimular el crecimiento epidérmico, el growth factor, ¿vale? Luego lleva también un 5% de un complejo de ceramidas, que es una combinación de ceramidas. La ceramida es lo que van a hacer en nuestra piel, digamos, es una capa protectora, es una capa relipidante, es decir, va a devolverle los lípidos y ceramidas presentes en nuestra piel. Digamos que la función de la ceramida va a crear una película. Las ceramidas están presentes en nuestra piel, en nuestra epidermis y lo que hacen, digamos, es parte de la función barrera de la piel, evitar que alérgenos, evitar que se evapore la piel, la evaporación trasepidémica, es decir, que la piel se deshidrate, ya que crea una capa, digamos, una capa cerosa, algo parecido a la cera a lo mejor que podemos observar en la fruta, como en las manzanas, ¿vale? Esa capa que no es ni una grasa ni es una cera. Algo ese parecido sería la capa que tenemos naturalmente de ceramida en nuestra piel. ¿Qué ocurre con los limpiadores, con productos muy abrasivos, con los peeling, con ciertos ácidos? Ese mando protector se nos va y está muy bien que se incorporen estas ceramidas en las formulaciones cosméticas. Cada vez es un ingrediente que se está utilizando más, es un ingrediente que cada vez se conoce más y es más conocido, gracias, porque realmente tiene muy buenos beneficios y no causa ningún tipo de irritación, al contrario, lo que hace es como, digamos, como que le devuelve esa protección natural que la piel ha perdido. Así que bienvenido sea ese complejo de ceramida. Luego lleva un 5% de este Ascorby Glucoside, que es un derivado estable en fórmulas con agua de la vitamina C. Es una fórmula mucho menos irritante, para nada es irritante. Tiene una acción antioxidante y además algo que tiene este derivado de la vitamina C es que le devuelve muchísima luminosidad, mucha jugosidad a la piel y también es apto para fórmulas que son específicas para el contorno de ojos. Y luego lleva ese retinol encapsulado, que lo que va a hacer es una entrega mucho más gentil, mucho, digamos, un poquito más dosificada de este ingrediente estrella, amado por todo, que es el retinol, que lo que va a hacer es combatir los signos de la edad. Tiene también una acción antioxidante y lo que va a ayudarnos también es a estimular esa producción de fibras de colágeno y de elastina, ¿vale? Así que lo que va a hacer es que la piel evite ese desprendimiento, ese descolgamiento, esas primeras arrugas las vas a prevenir y también las va a tratar porque es un ingrediente que trata y es un ingrediente con mayor estudio que respalda la eficacia del retinol, ¿vale? Como bien sabéis. Lo que más me ha sorprendido a mí de este contorno de ojos es, de primera, la textura, que es una textura muy agradable, que ya os digo que se queda muy bien adherida a la piel, que es algo que a mí me gusta para que no migre, para que no se mueva, para que se quede ahí donde lo pone y luego su combinación. Que sea en formato PAM, para mí es un plus bastante bueno, a mí me gusta mucho este tipo de formato, es algo muy seguro, es algo que es fácil de viajar con él, incluso para que lo lleves en el neceser y también gracias a este formato pues lo puedes compartir, cosa que con ciertos productos de contorno de ojos por el formato en sí no es tan bueno compartirlos porque se contamina la fórmula, ¿vale? Eso es mucho más seguro, mucho más estable y evitamos que entren partículas y suciedad a la fórmula. Así que esto para mí, este formato es el perfecto, estos son mis gustos personales, ¿vale? Pues bueno, no sé por dónde empezar porque tengo aquí estas maravillas de verdad. Quiero dar la enhorabuena también al laboratorio por el gusto que ha tenido a la hora de elegir tanto la gama de colores y los formatos de verdad que son bonísimos, que te lo quieres comer. A nosotros que nos gustan estas cosas y nos gustan una crema más que un tuntun lápiz, pues imagínate yo cuando tengo esto aquí que parece la bandera del orgullo, deliciosísimo. Vamos, esto es una maravilla en mi cuarto de baño y estoy súper orgulloso de tenerlo. Voy a comenzar con el color naranja que es la opción antioxidante. A ver, Niu Chvitilab, el laboratorio Niu Chvitilab no hace las cosas al azar, todo tiene un fondo detrás. Es de lo que más me gusta a mí de este laboratorio, lo bien que investigan la investigación y el desarrollo de sus fórmulas, ¿vale? Para mí es de lo mejorcito que hay en España actualmente. Y, por ejemplo, este serum de vitamina C es una vitamina C estable, que no se oxida, que no huele a óxido, que no se pone a naranja. Ya vais a ver que la textura no tiene nada que ver con el color naranja. Y estos distintos derivados de la vitamina C están pensados para distintas cosas. Tienen una combinación de vitamina C al 20%, luego también lleva vitamina E al 1% y un 0,5% de ácido ferúlico. Es una combinación increíble, que la vais a ver en muchísimas fórmulas bastante caras de vitamina C, de serum de vitamina C. Y dentro de este 20% de derivados de la vitamina C, cada derivado han elegido unos derivados por distintas razones. Por la acción antioxidante, por la acción que va a iluminar nuestra piel, a darle esa luminosidad, esa jugosidad, atenuar esas manchitas. Y la otra parte buena de la vitamina C es que igual que le pasa al retinol, son ingredientes que lo que hacen es que estimulan nuestra producción de colágeno y elastina, que lo que le aporta es firmeza a la piel, es decir, tiene un efecto anti-edad. Así que es una combinación buenísima. Todas las fórmulas son libres de fragancia, esto no huela a nada, ¿vale? Y cada una tiene una textura distinta. Ya estáis viendo que llevo utilizándolo, no sé si se podrá bien apreciar por aquí, pero bueno, este lo llevo ya por aquí. He estado utilizándolo bastante antes de empezar a dar mi opinión. Es una fórmula muy ligerita, muy refrescante, que se absorbe súper bien por la piel. Ya os digo que no huele a óxido, que es algo que es de lo peor que le pasa a la vitamina C pura, a ese ácido del ascórbico que huele a óxido, que tira para atrás, que huele a algo parecido a los autodronceadores. Esto no ocurre con esto. Esto es lo que da de primera, es una sensación de hidratación muy agradable, que por la mañana viene, es estupendo. ¿Qué es esto? Esta combinación. Luego al final del vídeo os haré un par de combos, por si os interesa, como referencias. Esta combinación con tu fotoprotector, con tu filtro, son mejores amigos. Los antioxidantes y el filtro solar por la mañana es lo que necesitas. Aparte de tu hidratante, si te pide el cuerpo un hidratante, si te pide la piel un hidratante, yo en mi caso con el serum y con mi fotoprotector, ya tengo hidratación suficiente para el día. Es algo mío, mi piel es muy oleosa y así me aseguro que no esté a las 4 horas ya que sea yo una bombilla. Me está gustando muchísimo. Esta combinación de derivados tampoco es irritante. Por el momento, ninguno de los serums me ha causado ningún tipo de irritación, tanto a nivel cutáneo como en los ojos. Dentro de la combinación de vitaminas C que lleva este serum, que es el Z-Tetra, el C-Tetra, dentro de su fórmula, dentro de su índice, es el agua y después ya es el Ascorviltrexopalmitate, que es el 10% de este 20% de vitamina C que lleva esta fórmula. El Ascorviltrexopalmitate es un derivado de la vitamina C muy estable, que es liposoluble, es decir, es soluble en grasas, en aceites. Esto lo que va a hacer es que penetre una vitamina C con mayor penetración y va a inhibir la producción de la melanina en los melanocitos, ¿vale? Y lo que va a hacer es tratar la producción de la melanina, es decir, del pigmento. Tiene esa acción inhibidora del pigmento, además de estimular la síntesis del colágeno y de la alastina. Es decir, ese 10%, digamos, es la parte que va a actuar más profundamente en nuestra piel para tratar las manchas y el envejecimiento. Luego los otros dos derivados de la vitamina C son el Ascorvociland y el Ascorviglucoside. Estos dos van a actuar de manera más superficial en nuestra piel, van a aportarle la luminosidad que tanto nos gusta de las vitaminas C y junto a la vitamina E y el ácido ferúlico van a hacer ahí un complejo, un combo antioxidante delicioso para combatir la acción oxidante de los radicales libres, ¿vale? Así que bienvenido. Este serum lo recomiendo muchísimo. Este lo dejaba al final que es el retinoide. Bueno, la acción aguamarina, la opción, el serum de color aguamarina, que este es quizá el color mío favorito dentro de la colección. Este color la verdad que es preciosísimo, no tiene nada que ver, pero bueno, es que me gusta muchísimo este color, es como un aguamarina precioso. Este es la combinación de ceramidas, ¿vale? Este en concreto lleva un complejo al 3% de ceramidas, que es una concentración bastante alta, lleva un 1% de cica, que es la centella asiática, y un 1% de un ingrediente que se llama ectoin. Bueno, esta combinación, digamos, este serum es el serum más reparador, más protector, que va a ayudarnos a restablecer esa función barra de la piel que hemos perdido, pues ya sean pieles que por algún tipo de tratamiento, por algún tipo de medicación, la pie ha dejado de producir sebo y está súper seca, está muy tirante, está que incluso que pica, está muy desprotegida. Este va a ser, digamos, el que más repara, el que más devuelve ese manto de ceramidas y de lípidos presenta en nuestra piel, que por lo que sea, se ha ido, se ha barrido, ya sea por un tratamiento, por ejemplo, de un peeling muy fuerte. Este en concreto es el que utilizo yo después de aceitarme, porque a mí se me queda la piel súper irritada, y este, digamos, es la opción más calmante. También está reforzada esa acción calmante gracias a esa cica. Y os voy a leer un poquito la información que da la empresa. El 3% de ceramidas son unos lípidos, que son unas grasas presentes de forma natural en nuestra piel, son esenciales para garantizar la función barrera de nuestra piel, mantener los niveles óptimos de hidratación gracias a que hace esa barrera protectora para evitar la evaporación transepidérmica de la piel, reduciendo la evaporación de agua transepidérmica y protegerla contra la entrada de microorganismos. Gracias a que tiene esa función, esa capa protectora, evita que alérgenos y otros microorganismos presentes en el aire entren a nuestra piel y puedan causar algún daño. Este 1% de ectoína, la ectoína es un ingrediente activo multifunción que tiene beneficios anti-da y protectores para la piel. Ayuda también en la reparación de la piel dañada, ya os digo que para mí este súper calmante, ayudándonos a restablecer la función barrera de nuestra piel y una hidratación a largo plazo, gracias a que es una hidratación, digamos, interna. Algo parecido pasa con la niacinamida. La niacinamida realmente es un ingrediente que la fórmula puede ser hidratante, pero como ingrediente aislado lo que hace es que estimula la producción de lípido de ceramida necesarios y presentes de forma natural en nuestra piel. Pues este ingrediente hace algo parecido. Y es el 1% de centella asiática, que ya sabéis que es un ingrediente también muy bueno, es muy calmante y va a ayudarnos también a tratar la irritación, el quemazón de esas pieles irritadas, ¿vale? Este en concreto, ya estáis viendo que es una fórmula un poquito más untuosa que el de la vitamina C, que viene perfecto para tratar esa piel irritada y a mí, por ejemplo, me encanta utilizarlo por aquí, que es por donde a mí se me irrita más la piel después de alfeitarme. Por supuesto que puedes hacer combinaciones y eso es lo que os voy a comentar al final del vídeo. El siguiente es el Apka Filler. Lleva un 5% de sodio en PCA y un complejo de 3% de ácido hialurónico, que es una concentración muy alta. Os voy a leer en lo que pone porque me parece bastante interesante. Esto no es simplemente un serum de ácido hialurónico como tal. Esto va a tratar, digamos, la hidratación más profunda de nuestra piel a largo plazo. No es algo que simplemente se quede la parte superficial de la piel, sino es una tecnología, es una patente que es capaz de crear depósitos de agua de manera subcutánea. Este innovador serum de ácido hialurónico está diseñado para rellenar y prevenir la aparición de arrugas proporcionando una piel realmente hidratada durante más tiempo. Está formulado con 1% del Primagial Ultra Filler, que es una patente. Es un ácido hialurónico, digamos que es un ácido hialurónico de última generación con características similares a los rellenos térmicos. Es decir, mantiene la hidratación de manera un poco más profunda, lo que quiere decir con esto. Es capaz de penetrar profundamente la piel para proporcionar beneficios a entidad visibles en poco tiempo. A la vez que promueve la capacidad de hidratación a largo plazo y la reducción de arrugas gracias a esa hidratación interna. Esta combinación de ingredientes presentes en este serum también tiene propiedades antioxidantes y hace un efecto flash. Este efecto que crea esta patente Primagial Ultra Filler no es algo que deje de funcionar una vez que ya nos lavamos el serum, sino que es un ingrediente que trabaja a medio y largo plazo también en nuestra piel. Así que los beneficios se van viendo con el uso. Luego lleva una mezcla de ácido hialurónico al 2% de distintos pesos moleculares para que trate la hidratación a distintas capas de la piel. Y ese 5% del sodio en PCA tiene un gran poder humectante y combinándolo con el ácido hialurónico digamos que trabajan en sinergias para mantener esa hidratación y esa piel humectada mayor tiempo posible. Esta fórmula ya vais a ver que también es muy agradable. Es muy líquida como estáis viendo, no es nada pesada. Funciona muy bien tanto de día como de noche. Deja también la piel súper jugosa, súper luminosa. Ya vais a ver la diferencia entre uno y otro. Y ninguno de ellos deja la sensación pegajosa. Al menos a mí, mi tipo de piel, ya sabéis que hay distintas pieles... Depende de cómo combines tú los principios activos, hay gente que se le queda un poquillo la sensación pegajosa. Por el momento ninguno de ellos me han dejado la piel pegajosa, ninguno de ellos me ha hecho pelotilla, que también me gusta decirlo. Y ninguno de ellos me ha hecho la típica espumilla de algunos serum que hace como espuma. Para nada. Esto ya se ha asentado, se absorben súper bien, se asientan súper rápido en la piel y la verdad que este también funciona muy bien tanto de día como de noche. El de color moralito os va a encantar. Ese es el Derma Peptide. Es una combinación al 20% al 22% de una combinación de 10 péptidos. Muchos de ellos os lo vayas a conocer. Están enfocados en estimular la piel para que se repare, para que se regenere, para que esté lo más joven posible, para estimular la producción de colágeno, que es muy importante porque eso se va degradando. Aparte de los agentes agresores externos como la radiación ultravioleta, que daña las fibras de colágeno y de elastina en nuestra piel y eso comienza a crear ese descolgamiento de la piel que nadie quiere. No es que tenga un efecto tensor, sino lo que está haciendo es tensar ese efecto lifting desde dentro, gracias a que lo que es la estructura, lo que es los pilares de la piel, lo está estimulando y está animando a la piel a que siga produciendo lo que la piel necesita producir para que esté el mayor tiempo firme y elástica en la piel. Muchos de ellos los vayas a conocer que son, dentro de ese 22% de péptido, que es una concentración bastante alta, lleva el Matrixol 3000, que es uno de los péptidos que más conocéis. Otras fórmulas como de ordinaria lo tiene de manera aislada, pues esto lleva una combinación, que son este Matrixol combina dos péptidos, es una patente que combina dos péptidos que lo que van a hacer, de nuevo, es estimular la producción de colágeno, de elastina y de nuestro propio ácido hialurónico. Os voy a leer los otros péptidos que lleva, que es el Matrixol Synthese 6, que es igual, este es un gran estimulador del colágeno del tipo 1, tipo 3 y tipo 4. Digamos que lo que va a hacer es ayudarnos a reconstruir la piel desde dentro, a esos pilares, esas fibras que se van degradando con el paso del tiempo. Lleva otro Matrixol, que es el Morphomics. Digamos que esto está pensado para las arrugas, es un péptido pensado para tratar lo que son las arrugas. Lleva luego otro péptido que se llama Munafsis, que es un péptido similar a la toxina botulínica diseñada para prevenir y reducir también de las arrugas. Es decir, lleva varios péptidos que lo que van a hacer es darle firmeza a la piel y estimular la producción de la síntesis de colágeno y luego lleva otra combinación de péptidos pensados para tratar ya lo que es el tema de las arrugas. Y luego ya me lleva una mezcla de biopéptidos, que es una combinación de 5 péptidos basados en los mecanismos de factor de crecimiento, que se ha demostrado que en test in vitro estimula el crecimiento celular de la piel. Este de verdad que es una maravilla también, si os gusta el tema de los péspidos, que yo creo que péspidos deberíamos utilizar todos. Esta es una cremita blanquecina, ya estáis viendo, y también son súper ligeritos. Que sean todos de formato pumps, para mí es de verdad, ya sabéis, si me conocéis en el canal sabéis lo mucho que me gustan a mí los formatos de pompas, de pumps. Y por último, pero no menos importante, el de color verdecito, que este es el que... Este fue el que me hizo a mí un flechazo, el que me enamoró a primera vista de este nuevo lanzamiento. Este fue el que me hizo hablar con la empresa y decirles claramente que quería probar sus productos que me han enamorado, que a veces eran tan amables de enviarme este lanzamiento como me han hecho otras veces, ¿vale? Este es el Clinical Vitamin A, digamos, es la opción con la entidad más potente que yo he visto en los últimos tiempos. Esto es un serum de retinol, para que no entendamos. Lleva una combinación de retinoides muy interesante que ahora os voy a explicar. Y es que no tengo palabras para él. Esto lo estoy utilizando yo por la noche, obviamente. No me ha causado ningún tipo de sensibilidad ni irritación. Yo ya tengo la piel retinizada, eso quiere decir que mi piel ya está adaptada al retinol. A ver, el retinol, que sé que me voy a preguntar. El retinol, si estás comenzando en verano, yo no te recomiendo. Te recomiendo que ya comiences en septiembre, en octubre, cuando empiece ya el otoño. Pero si tú llevas utilizando todo el baño, el retinol, no tienes por qué parar en verano. A mí, personalmente, mi piel se mancha enseguida. Entonces, como son cosas que no se observan, esos cambios no se observan de un día para otro, a mí lo que me da miedo ya no es en sí que el retinol me manche la piel, pero que mi piel esté tan pulidita, que por seguir utilizando los retinoides durante el verano, mi piel se quede un poco más desprotegida y me pueden aparecer manchas. Por eso, yo personalmente, independientemente, que yo estoy muy pendiente de lo que es el tema del filtro solar. A mí, personalmente, que mi piel tiende a mancharse muy fácilmente y las manchas cuesta mucho trabajo de suavizarlas y demás, a mí, personalmente, durante el verano paro el retinol y lo retomo ya en septiembre. Independientemente de que cada vez utilizo más filtro solar, lo reaplico, utilizo gafas y utilizo gorra para evitar todo eso. Pero yo ya sé que, de por sí, de ir al trabajo que yo voy en patinete, de esas pocas exposición solar diarias, a mí mi piel se mancha, porque mi piel es así de fastidiosa, de... me voy a decir una palabrota. Entonces, yo personalmente ya me da pena, pero estos próximos meses lo voy a descontinuar el uso y lo voy a retomar en septiembre o octubre. Si tu piel no se mancha, si tú ya llevas utilizando todo el invierno, toda la primavera retinoides, podrías seguir utilizándolo en verano. Si no tienes ese problema de que tu piel se mancha, nada más con que le dé el sol, que es mi caso. Yo tengo ese problema. Aparte de tener peca, mi piel está creando unas manchas más profundas y a mí me parece muy antiestética, así que yo voy a utilizar otro tipo de ingredientes durante el verano y me da mucha pena, pero tengo que descontinuarlo por esta razón en concreto. Si esa es nuestra preocupación, podrías utilizarlo el resto del año, ¿vale? A lo que voy. Este serum lleva un 5% de Gran Active Retinoid, que es el HPR, digamos, es una generación avanzada, es una generación nueva de retinoides, que son altamente eficaces, pero que crean muy poca sensibilidad, crean muy poca irritación en la piel y son muy eficaces. Tanto el retinal de hidro y el Gran Active Retinoid simplemente tienen que hacer una única conversión para metabolizarse en ácido retinoico, que es realmente lo que la piel va a utilizar y de lo que se beneficia, ¿vale? Lleva un 5% de Gran Active Retinoid, lleva un 0,3 de retinol puro, el retinol puro va a tener que hacer dos pasos, dos conversiones para llegar a ácido retinoico y un 0,1 de retinal. Es una combinación increíble, es súper potente. A mí me están encantando. Este, de verdad, para todas las personas que os preocupe ya el tema de la edad, os lo recomiendo. Esto ya casi deberías tener, esto está casi ya de manera obligada a tenerlo en tu, en tu neceser o en tu cuarto de baño. Ya vais a ver que lleva el típico color amarillento de las formulaciones que contienen retinoides, ya de por sí el ingrediente activo es de color amarillo, no significa que esto esté oxidado ni muchísimo menos, ¿vale? Es una textura un poquito untuosa, muy deliciosa para la noche, que nos va a dar esa hidratación que necesitamos y además ese tratamiento tan potente como es la combinación de estos retinoides, ¿vale? Este para mí es una maravilla y tanto de día en la opción de la vitamina C y por de la noche con los retinoides, estos dos ya de por sí te van a cubrir básicamente todas las necesidades de nuestra piel. La acción despigmentante, la acción iluminadora, va a estimular la renovación celular, es decir, va a hacer, digamos, que las pieles con el uso se va quedando un poquito más pulidita gracias a esos retinoides, van a estimular la producción de colágeno, de elastina, es decir, esta mezcla, esta combinación es muy buena. Y ahora por la última parte del vídeo que os quiero hacer es una, eso es mi propuesta de dos combinaciones para tratar distintas cosas, ¿vale? La combinación estrella, la que yo estoy utilizando, sería digamos lo que es la antiedad, pero es que no solo es la antiedad, lo que está devolviendo es iluminosidad a nuestra piel, es decir, un efecto glow. Nos va a ayudar a la renovación celular, como he comentado, a aportar firmeza a la piel, evitar la aparición de arrugas, va también a mejorar, a tratar la aparición de las manchas. Y esta combinación sería por el día, por la mañana, utilizamos la opción de la vitamina C con tu fotoprotector. Y luego por la noche vamos a utilizar una combinación muy interesante, que son el serum de ceramida con el serum de retinoides. A mí personalmente no me ha irritado, como ya he comentado, no me ha dado ningún tipo de escorzón, ni de irritación, ni de hipersensibilidad en el sol, no lo he notado. Pero bueno, si hay de las personas que tienen la piel un poquito más sensible o que está la piel retinizando, entonces se está adaptando a este ingrediente, que son los derivados de la vitamina A, vendría muy bien reforzar esa hidratación, esa protección con el de ceramidas y zika. Esta combinación va súper bien por la noche y por el día utilizaría el aranjita, el de vitamina C con tu fotoprotector. Luego, si en cambio, si tus preocupaciones de la piel es que tienes la piel súper seca, que tienes la piel tirante, que tienes la piel comprometida, que sientes que la función barrera de tu piel no está bien, que la piel necesita mucha protección, que la piel necesita calmarla de esa irritación que tienes, debido, imagínate, a algún tratamiento oral que te ha secado la piel por completo, que eso les pasa a muchas personas que tienen tratamiento para el acné, o porque tu piel ya naturalmente es muy seca y siempre sientes, y da igual lo que te pongas, que tu piel necesita ese cuidadito, ese mimo, esa hidratación, esa protección, mi opción sería, por la mañana, comenzar con el sérum de dialurónico junto al sérum de ceramidas, ¿vale? Esta combinación va a aportar la parte acuosa, la parte humectante y la parte de lípidos y de ceramidas necesaria para que tu piel funcione perfectamente. Esto va a reparar la función barrera de tu piel, ¿vale? Vas a conseguir esta mezcla, lo que necesitas para que tu piel esté protegida e hidratada. Después si quieres puedes continuar con tu hidratante y con tu filtro solar, por supuesto, ¿vale? Por la noche vamos a tratar lo que son los efectos antiidad de una manera más gentil que son con los péptidos. Los péptidos son mucho más gentiles, son mucho menos irritantes que a lo mejor algún retinoide, que si tienes la piel, la función barrera no está del todo, está la piel irritada, lo que al menos le vamos a meter es un agente que puede ser altamente irritante para ciertas personas. Así que vamos a evitar eso y vamos a darnos ese efecto antiidad, ese efecto flash con los péptidos, que van a ayudarnos a mejorar la estructura de nuestra piel de manera interna, a mandar un mensaje a la piel de que se repare, de que esté funcionando como tiene que funcionar, de una manera mucho más gentil, que serán los péptidos, ¿vale? Pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya parecido tan interesante como a mí. De verdad, os voy a dejar los enlaces para que podáis cotillar toda la información, porque el laboratorio ofrece muchísima información y también habla mucho de la tecnología que han utilizado en las formulaciones. Daros un paso por la página web si os interesa y si os gusta tanto la cosmética como a mí. Y de aquí os quiero dar las gracias por haberme visto. Muchísimas gracias a Nitsuit y a la por haberme enviado estos bebecitos que estoy disfrutando, que los estoy amando, ya se nota. Y a todos vosotros os mando un beso enorme. Si aún no estás suscrito y te apetece suscribirte, te invito a que lo hagas. Si quieres, si te apetece también, deja algún comentario. Y por favor, dale like al vídeo para que yo me entere y que YouTube se entere que mis vídeos os gustan. Y os mando este beso enorme y nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡Adiós!